RETRO STREAMERS El segundo juego no le da Es básicamente lo mismo, yo juego un par de horas Que lo digo con el Plus Con los juegos chachis Y estaba bastante guay, lo que pasa que yo solo me aburrí Entonces supongo que con más gente se quedaba divertido Está bien, vamos a jugar un día local, ¿no? Sí Pues, con varios jugadores Dale infinito, dale infinito A ver es donde llegamos Vale, yo me pedí ayer Antes de irme a dormir Me pedí el arquero, el elfo ¿Es verdad? Tenemos cuatro personajes, el guerrero, valkyria, mago y elfo, negromante, ese es nuevo. En el camplet 2 no estaba. Pero bueno, yo me voy a pillar al guerrero la valkyria. Si se pilla a la valkyria, me pilla al guerrero y... No, me voy a pillar negromante. Vamos a ir a la valkyria. No me rayes. A ver, pone comprar, vale, no se puede seleccionar, hay que comprarlo. Ah, vale, vale, vale. Vale, pues tú te has pillado, ah? A la valkyria. A la valkyria. No sé. Puedo cambiarme el equipo además, te deja elegir. Bueno, pues yo el guerrero. Eso no lo he visto yo. Equipo de guerra. Arco... Vale, dinerito del juego. Pasando listo. Somos pobres como ratas. Igual nos van a hinchar en esto. Posiblemente. Dios, que fuerte soy, no? Parezco salido de Manowar. Y bueno, me parece que se mueve con este, se apunta con el derecho. Muy... Es súper clásico. Sí, sí, sí. Es un juego de enchufar e imponente a jugar. Cuadrado y x, no? ¿Por qué no? Ahí estamos nosotros. Usuario 1 andrés. Self-kun soy yo. Sí, me he usado. De hecho, vas disparando todo el rato. Apretar el triángulo, ya verás. Vale. Círculo. Uuuh! Ya, ya, ya. Yo solo hago una voltereta. Qué mierda. Yo me lanzo contra la gente y el escudo se me acaba. He usado... ¿Están usando los poderes? Sí, como veis abajo, se recargan, vale. Ah, vale. Ah, coño. Eh, ¿y L1? Ah, L1 y L2 son los poderes. Vale, no gastemos ahora porque... Sí, pero en el círculo tengo... De hecho, yo en el círculo tengo esto. Claro, pero se te gasta. Está te quieto, usuario 1. ¿Quién es el usuario 1? Usuario 1, usuario 1. ¿Se ha puesto a jugar con nosotros? Qué gutteres, ingreses. Vamos por aquí. Espera, espera, que se pueden romper cosas. Claro. Vamos a matar gente, eh! ¡Pero vamos a matar gente! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Ay, Dios mío, ya, eh. Pfff! Ya! Uy, ¿Aquí salen bichos? Por fin. Vale, pues no son tan difíciles, de momento. De momento. ¡Mamia corrupta! Una droga de juego, corre, 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 que se va, que se va Por eso dije que solo fue como, meh, si, pero me falta algo Menos mal, juegos con multijugador local en 2010 Ya ves, a mi me da miedo que se pierda esto, eh De que solo se puede jugar un poco de internet Uy va, uy va, uy va, uy va Que milagro Vale, es que vamos, ah, se acerró Ah, vale, ¿qué hacéis? ¿Salta solo? Ah, no, robará dineritos Uy va, uy va, explosión O sea, como mola esto, ¿no? Es genial Si lo quiso la suerte, dice la Valkyria Y supongo que también habrá bosses y todo eso ¿El que? ¿El que ha dicho? No Ah, si lo quiso la suerte Dinero, dinero No, ya no queda ¿Hago más que saquear? Cajas, no sé Está bueno porque es completamente desnutible todo Sí, 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 completamente Luchas, cajas, todo lo que veáis Hay que reventarlo todo Y eso está muy bien Estuve vaciando Sígueme, pero andrés, déjame alguno Lo has disparado todo el rato, ¿verdad? No puedes parar de disparar No, lo has disparado todo el rato Yo me estoy forrando gracias a usted O sea, apuntes con el gestric derecho y no para de disparar Súper cómodo Yo me llevo el oro Lo que no veo es dónde está la vida exactamente Eh, abajo Es la barra de color O sea, no es como el gamblet antiguo que tenías un temporizador y tenías que correr No, no, aquí supongo que tendrás Dónde está bien, puntacen por tiempo, imagino Pero es que como es modo infinito Hasta que nos maten, realmente Que no tardarán O sea, que nos casemos Hombre, de momento vamos bien, eh Sí, de momento sí Hasta que nos revienten Algún boss un poco más chungo, ya verás Venga, coja el dinero El azul, ¿quién es? Yo Me hace más que robarnos A ver, pero luego... ¿Es un tío que está jugando online o algo o qué? Sí Luego el dinero se comparte entre todos, ¿no? No, supongo Supongo Gracias No sé Entramos Tiene mala pinta la puerta, ¿eh? Sí Sí, de momento tiene mala pinta Cominca y el dos O sea, que fascinado Mira, un pollo Comprar pavo No me gusta eso de que compres cosas, ¿eh? Oye, pero y para lo ganas el dinero, ¿no? Sí Hombre, ya Por eso, vamos a intentar llevarnos el dinero más o menos a iguales Porque si no... Vale, pues el que menos tiene derecho es Jonah Sí, pero acaba de comprar... Me he comprado un pavo Ah Acuérame Vale Pavo, pavo, pavir Vale, es que no lo habían tocado todavía Comete la comida, no la destruyas Es un buen consejo, ¿eh? No solo para el juego, sino también para la vida Sí, o sea, de hecho es que la he destruido Ahora mismo Sí, de hecho algo me ha dado a mí Me ha quitado como... ¡Ah! Casi destruyó el pollo ¿Alguien quiere vida? Yo A mí no hacía falta Venga, cójala Sí, coge el amo porque... Uf, no lo falta ¿Ves para qué coño lo he comprado? La cosa es que yo tengo mucha menos vida que a vosotros Ah, más para todos No sé qué he cogido Solo tengo dos cuadros de color ¿Vosotros tenéis tres y cuatro? Hombre, se supone que yo voy... Claro, claro Se supone que nosotros tenemos que hacerlo Efectivamente, que a mí me tiene que tocar lo justo Vale, yo lloro ¿Qué os vais a llevar vosotros? Estoy ocupado aquí vaciando ¡Oye, fantasma! Vale Vale Esto de aquí... ¡Ah! ¡Qué me da! Sí, esto es lo que hay que cargarse con el gabinet original De esto de huesos, donde salían los fantasmias La verdad es que es bastante fiel al juego original En cuanto a la esencia del juego Básicamente es esto Está chulísimo, ¿eh? Uy, uy, uy Respeta muchísimo A ver, vamos a ver el patrón Señor Flechas, ese patrón El que ha hecho Vicente, ¿vale? Sí No cambia ¡Ah! ¡Me ha cambiado! Está clarísimo que antes... ¡Ah! 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 ¡Más mal las tres me han dado! ¡Pero tíos, ¿qué habéis hecho? ¡Qué idiota! Yo por esperar antes ¡Ah! ¡Hay pollo ahí! Ah, no, es un cofre No, no, sí, sí ¡Pavo, pavo, pavito! ¡Pavo, pavo, pavo! Estamos jodidos, tío, tú y yo Estáis en la mierda un poco Vale, yo puedo devolver atrás, ¿eh? ¿Atrás de qué? ¿Atrás de qué? Ya hemos acabado el nivel, ¿eh? Va a haber pollo, pero lo vais a pagar Sí, sí, bueno, pero yo pago en paja Esto lo paga esto, para acá Sí, pues no, yo pago en paja Comprar poción Comprar monedas de calaveras Comprar pociones No sé por qué se van a monedas de calaveras Vale, no tengo dinero para la poción Y aquí hay otro pollo, ¿eh? Por 500 ¿Otro jamón? ¿Ves? ¡No! ¡Se lo ha llevado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Handés, esto ha forrado, ¿eh? No, no, pero estoy muerto, o sea, mírame Ven, yo tampoco está mucho mejor No hay dolor Realmente Sí, dicho, yo me he puesto a tu nivel de vida Comprándome el jamón ¡Pss, pss! ¡Qué rico es mi jamón! ¡Eee! ¡Cuidado! ¡Hala! Pues Vicente, tira tú delante ¡Este trabaja! Yo trabajo desde la distancia Vamos a vivir aquí Esto, 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 hay que dar la corte silenciosa Sí, sí, sí Viene Andrés ¿Qué si no? Ahí hay jamones, Andrés Y todavía no uso ningún caballero ni nada Voy, es como algo que queda Voy ¿Lo has roto, Vicente? ¡Perdón! ¿Lo has roto, Vicente? Te voy a matar ¿Te puedo disparar a ti? No me doy cuenta No hay fuego, amigo, Andrés Lástima Bueno, técnicamente lo que has hecho tú Ha sido más fuego, amigo No sé No me doy cuenta Yo es que estoy destruyéndolo todo ¡Pues deja de destruir! ¡Pues estamos muertos! ¡Soy en el Foncocado! ¡Déjame! ¡Maldito le bola es! Ahí voy yo ¡No, no rompo! Ya está Llegaros el oro a vosotros, si queréis Me da igual ¿Mío? Bueno, venga Es que anda aquí, seréis muy... ¿Muy qué? No tengo vida, Vicente Voy cuerpo a cuerpo No como tú Claro, claro, claro A ver, se rompe Pegan trompazos ¿Cómo se rompe? ¡Eh! ¡Polló! ¡Mío! Vale, vale, vale ¡Uy! ¿Cómo le he puesto una bomba? ¡Sí! ¿Cómo le he puesto una bomba? Y menos mal que no he pasado yo ¿Por qué me la comía? No, ni fue conmigo Bueno ¿Por qué no, eh? Yo qué sé Ya lo he destruido yo Dios, yo le he añadido un pollo Los fantasmitas Bien, Andrés, bien Te lo vas a buscar por ahí El de arriba me lo he comido yo Uy, guau ¿Y eso? Soy el fuffallero No tengo que pensar que dos No sé qué estoy cogiendo De hecho ya puedo comprar algo chungo Porque tengo 2600 Vamos bien, vamos bien Me parece que aquí Esto huele a fin de nivel ¿O soy yo? Huele a fin de nivel Huele a fin de nivel ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Me hay un pollo! ¿Me lo has cogido? No No, no lo he cogido yo Sí, tú sí Si va rompiendo todo, Vicente Se va a mojar la mano Fin de nivel La quebra pollos ¿Por qué le hemos dejado el arquero a Vicente? No, pero se lo pidió Porque me lo pidió ¿Por qué me lo pidió, eh? Somos tan estúpidos ¡Pollo pa' allá! Comprar por mí, hostia, mil, eh Va subiendo el precio, eh No, es que el pavo vale mil Jamón Te regalan toda la vida Y el jamón te da menos Soldado esquelético Vale, espera Porque hay pinchos Así que voy a comprar yo ¿Cuándo me haría, eh? ¿Qué te hacen jamones? Claro, esto es sencillo No, no muevo la cámara Qué silencio, ¿no? Llevo un atento Joder, antes me han dado los tres ¡Oción! Me encanta esa habilidad Le lanzan el escudo Sí, bueno Es tan capitán a medida Si mandaría el mismo Seguirás con una vida al menos No sé qué Qué forma de desperdiciar Una mina de esas Mmm Miren 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 Miren, ya, ya no hay nada más ¿Quieres dejar de disparar? No, no puedo Pongo que están todos en la puerta Vale, adiós ¡Uff! Que no hay fuego amigo Yo que sé si hay fuego amigo No lo sé No, nada más No tengo ni idea No, no, no hay Porque si no, ya nos habría matado Vicente a los dos Si no es una locura Porque si hay una de esqueletos Pongo una bombita en medio Y ya está Polución Se recoja bien Que ya tengo Para qué son No sé cómo se usa Vale Vale, Vicente Olololololololololol Se empieza a empocar Esto fuerte Bueno, para vosotros Instقة Para vosotros jugadores Es lo Sigue nadando Me están nadando por todas partes Está, ya está Bien, bien Hay uno aquí detrás Se nota que hay más gente He cogido el pollo más rápido Mierda Me encanta la bomba Ah, copón, que ahí está el nido Que bombas tengo yo Es mi poder de elfo Voy como un pollo sin cabeza Me van a matar Hostia, ya ves, estás en la mierda Claro, si me han hecho eso por mi Eh, eh, que aquí detrás hay uno No te acerques, yo no No, no, yo voy a ir lejos Ya voy yo Está casi muerta Porque si no traes la vuelta ya te doy el narrador Gracias, narrador Un abrazo No rompáis el pollo Necesito recuperar fuerza Descansa Ah, cabrón Hay una tensión La valquiria necesita comer Pa, 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 pa Nada, nada No rompáis los pollo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, pollo Ven a poner el pollo Me lo sumo de matar No, va, va Cuidado Tengo, lo tengo, lo tengo Lleva mejor la cosa Bueno, pues este malo un montón, eh El herrero La próxima vez pillele el mago a ver qué tal No lo he jugado No, no lo he jugado No, 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 no Seguro, lo voy a comprar Que no tendrás nada de vida Como el Elfo No, mami, yo, justo Es que Ya Vale Vamos a ver Vamos a ver Hemos vuelto a la vida No me gusta la luz Pillar el oro De hecho, yo soy el que menos oro pide Perdón, Vicente Me ha cogido una vez Si, no, vaya que voy bien, realmente se lo quiero a 1.000 para... Ya no, ahora sí que menos tiene Para poder pillar lo de 3.000, ¿no? O sea, de 1.500 Para pagar lo del jamón, que es 1.000, simplemente Siguiente nivel en 3, 2, 1 Andrés no juega, que no estaba en la poquita Comenta nivel 5 Para que hay pollos Con un jamón me va bien Yo voy a comprar monedas de calavera Que no sé lo que son ¿Cómo me compras? No, no puedo Los esqueletos Espera algún jefe final, ¿no? No, no hace falta El primer jefe final será cuando dejemos de jugar Yo creo que sí Esa es la cosa que les hace Hacemos los nidos antes que nada ¿Qué nidos? Los de los fantasmas, estos Los huesos de fantasmas son nidos Los coges esos grandes Pollo Hola, cabrón Cogetelo tú Que es el que menos vida tiene Aun con todo, también es el que menos da Si, 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 desde luego Espera que me están esperando Alhoop Alhoop Eh pues, está chulísimo el juego Está genial Es brutal O sea, es Es todo lo guay que tenía el gauntlet hecho más rápido Eso, y la campaña tiene que hablar también Y la campaña tiene que hablar un montón Bueno, aquí se ha... Hay que reventar Yo me retiro un poco, eh Que me están disfrutando Vale, a mi igual Morir para vivir Me mataron Vale Revivir Ah, vale Tengo que dar a la ingles para revivir Si no nos penalizan más que esto, no pasa nada No, nos habíamos matado todavía No, no, nos habíamos matado todavía Hay que sobrevivir todos O sea, hay que sobrevivir al menos uno Pues a mi, ya tengo la mitad de la vida Apoyo Yo te he hecho la mitad de la vida Me acaban de matar Yo voy bien, en un momento La verdad es que lo de la rueda va bastante bien ¡SALTAMOS! Uy, que ha dejado caer Me sale decapitada Una corona Yo me ocupo del lado de abajo Venid, bonitos Venid Ah, estaba pegando para el lado que no tocaba Maritos esqueletos Vamos, vamos, vamos Dios, no se cansen de venir No van a parar de venir, jamás El juego es infinito Ya es lo que tiene Que habíamos puesto mod infinito Os sobráis solos Ya Andrés, ya hace la pena Aquí hay un montón de oro Si Si encontráis un pavo o un pollo o algo así Dejándolo Ahora el inicio de nivel Vale, ahora compraré monedas calaveras de esas Vale, no se No se para que sirven Espero que desbloqueemos cosas Si, por eso Me ha matado Me ha matado una hostia Yo se lo digo Me ha matado una hostia Vale, eres tu Vale Si, 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 si Si me ha matado una hostia Me ha matado una hostia Cuidado, ahí está Que viene, que viene, que viene Vale Ahí le han dado a Thor Pues ahora me llevo el dinero Mejor avancemos Welcome back Thor Aparece una muerte Toma bombita muerte Vale, al que toca está muerto Nooo Si, si, básicamente es... Esto Vamos a coger su dinero Si, 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 si Mmm, dinero Bueno, pero reparezco Tienes sobre tal Si, corre, corre Simplemente corre Cojones, que cojones Hola juego Reparece, reparece Pues si no le sale la opción de rampa que dice Adiós, lio Igual habéis gastado toda la vida vosotros Uno Pues posiblemente Un muerto Pues ya está, si Tienes 100, aquí tienes que yo Ah, no, 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 no Vale, uff Menos mal, porque yo lo único que hacía ahora era correr Boom Sigue tirando bombas Elito rescaga De las bombas No, 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 no Almas atrae eso Lo morado atrae Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy un poco en la mierda Si estaba usando fuerza vital Y yo no puedo reaparecer Dejadme jugar ¡SCOCORROOOOO! Estoy dando a la X con la esperanza de que... Se lia, se lia, se lia, se lia, se lia, se lia Se lia, se lia, se lia, se lia, se lia, se lia, se lia Se lia, se lia, se lia, se lia Se lia, se lia, se lia Andrés, aguanta, un segundo más No, no, sí Es más de un segundo lo que tienes que aguantar Andrés, aguanta Bueno, no sé hasta qué punto Yo vuelvo Corre, vuelve Matad de los nidos, matad de los nidos Ya, claro, o sea Es muy fácil decirlo Vete a necesitar la muerte dando por culo ¡Una puente! Sí Pero por qué yo no reaparezco Tengo sed de venganza Pero antes está un buen rato Bien, bien Se ha caído la última Valkyria Como que la última ¿Se ha acabado? No sé, yo sigo en el ¡Vamos! No lo sé, pero no merezco No lo sé, pero Corre, corre, corre A mí no me queda vida My name is Clancy está aquí Se sigue un cadáver Dale, dale ahora No No, no Vamos a irnos que la muerte no se encha Corre Cojo con el patrón Me abandonáis detrás Me dejó aquí Ojo que cinta Hola No vuelven allá Yo os miro desde el cielo Y pierdo los elfos Madre mía que sin conocimiento de bichos Y la muerte, la muerte, la muerte Solo queda uno de vosotros Ya está, ya está Dile adiós Con lo que he sobrevivido estoy más que contento Vamos a montar de niveles Sí, está muy divertido Ahora vamos a tener ahí ¿Has recogido? ¡Ole! ¿Qué más codicioso, Vicente? Soy el elfos judío Y solo por tú una vez Nos han dado puntos Bueno, me han dado más puntos que vosotros Más, ya estás bloqueada, eh Esto ya estás bloqueada Sí ¿Y eso? Si no, no Pues nada Ya hemos dado la partidita al Gumblet Está guay Es modo infinito Está guay, está guay Creo que jugaremos la campaña ¿Lo tienes en el Blues? ¿Me lo puedo instalar? ¿Necesitas el Blues para jugarlo? Sí, claro Sí, ¿no? Siempre Pero sí, sí Este le vamos a cascar fuerte En la campaña Está genial Está muy chulo Está muy entretenido Y es un muy buen juego ¿Y a ver un sábado ponerse esto? Lo que debía ser el O sea, lo que es el de la NES ¿Vale? Sí, sí Sí, pero Pasado a No han hecho modificaciones Tochas ni nada O sea, se han quedado con el juego en sí Mejor las gráficas Más aún La mecánica Es un poquito más rápido También Efectivamente Más rápido El estilo Pero sí, sí Esencialmente es el mismo juego Yo soy un bola de la gable Efectivamente Es genial Jugar con amigos Coger objetos Está chulo Cuando anunciaron Me lo quería pillar para Steam Pero Lo anunciaron enseguida para el Plus Y dije pues Pues sí, sí, sí Está de lujo Si podéis Lo recomendamos Vamos Nos ha pasado muy bien Desde luego Y bueno Eso es todo por esta semana ¿Sabéis? ¿Le dais favoritos? Un comentario Y Seguidnos en Twitter Y en Facebook En arroba retrostreamers Y en facebook.com Barra retrostreamers Suscribiros Suscribiros Mañana Hay retrorama Efectivamente Por la mañana Además Yo creo que estará chulo Estar el retrorama Sí, sí, sí Como todo Siempre tenemos Algún tema Candente del que hablar Y Eso ha sido todo Ya Pues nada Una semana que viene más Salva multijugador Volveremos Un abrazo Hasta luego Nos vemos amigos ¡Suscríbete al canal!